Y hoy día, 17 estados están analizando adoptar nuevas normas sobre las emisiones de los automóviles como las que impulsa, por ejemplo, California. Plantean, como se lo hemos contado, que para el 2025, es decir, dentro de tres años, los vehículos nuevos sean eléctricos o utilicen hidrógeno. Más Washington, Massachusetts, Oregon, Nueva York y Vermont podrían sumarse a esta medida, que en realidad es el 2035, la fecha en el que California podría llegar a esta meta. En Minnesota, las autoridades trabajan en una legislación para dar más opciones a los conductores. Sin embargo, hoy nos enfrentamos, Rebeca, a esta ola de calor que está saboteando los planes de los gobiernos, particularmente con esta tecnología, esta infraestructura que capta energía solar para luego generar electricidad. Hay demanda que no solamente se concentra en los autos, sino también en los electrodomésticos grandes. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tal vez, dicen los expertos, tendríamos que plantearnos no utilizar los automóviles, siempre y cuando los estados, los gobiernos locales y el federal, por supuesto, genera esta infraestructura para que tú puedas tomar un transporte público de tu casa, tu trabajo, cualquier actividad sin problema, de manera segura y rápida. Y eso los gobiernos lo tienen que pensar dos veces antes de implementarlo como medida. Pero vamos a pasar con Mr.